¿Cómo se llama un polígono de 10 lados? Se llama decágono. Muy bien. Geometría. La palabra geometría proviene del griego. Geo significa tierra y metría significa medida. Entonces, es la parte de la matemática que estudia las propiedades y medidas de todas las figuras geométricas. La geometría plana se encarga de estudiar las figuras geométricas ubicadas en una superficie plana. Ejemplo, ahí tenemos un triángulo, un trapecio, un hexágono y un rectángulo. Elementos de la geometría. El punto. El punto es una marquita redonda que se denota con una letra mayúscula. La recta. La recta es un conjunto ilimitado de puntos que se extienden en direcciones opuestas, como se muestra en el gráfico. El plano es un conjunto ilimitado de puntos que se extienden en todas sus direcciones. En el ejemplo tenemos el plano alfa. La semirrecta es un conjunto ilimitado de puntos que se extienden en una sola dirección. Observando, pueden ver la semirrecta A. Segmento. Es la distancia entre dos puntos. Se puede medir. En el gráfico puedes observar el segmento B, C. El rayo. Es un conjunto ilimitado de puntos que se extienden en una sola dirección. Se considera el punto de origen. Pueden observar el rayo A, B. Punto medio. Es el punto que divide el segmento en dos segmentos iguales. Puedes observar el segmento A, B. Y el punto medio viene a ser la C. Que se divide en dos partes iguales. El segmento A, C es igual al segmento C, B. Y el punto medio. Y la C. Y el punto medio. Y la C.